Es entre cortes, eso es Armenia Desahogo mis oscuras vivencias, saco mis experiencias, sacando esa mierda, men En la que se mitren, que eso suena bien, que eso suena bien En mi vida no ha aplicado la conciencia, jugando con la ciencia Eso es la demencia y lo hacemos con decencia, con toda la diplomacia Un caballero de la calle, nada de esquina a esquina con su barba y su veneno Cuando rapea se convierte en trueno, que arrasa con todo el destructor Está a mi modo y con nada me acomodo, siempre he juntado el lodo Y salvaje como el lodo, todavía con la cabeza en alto A pesar de todo lo que me ha pasado, por malas decisiones que atrás yo he tomado Por no coger consejos que mi vieja me ha dado Por no tener miedo y por ser tan arriesgado Algunas vivencias algo me han aportado Como otras que solo me han dejado arruinado Sigo siendo el mismo y siempre lo seré Solo que un poquito en la vida empeore Lo que paso es que algunas situaciones me han cambiado Como gente que ha alejado, que me mordieron la mano Falsos hermanos, muchas veces prefiero estar solo Que estar con gente que consume mi energía Y que me quita la alegría Ahora ando con pocos a los que le llaman locos Con los que son y los que siempre estuvieron Y nunca se torcieron un abrazo Pa' mi homies y también pa' mi familia Que aún están luchando Seguimos al mando El hardcore de Armenia controlando Seguimos grabando Aún no hemos caído ni partido Seguimos con lo que la gente le llama ruido Eso es lo que soy y lo que siempre yo he sido Canto lo que es, canto lo que yo he vivido Canto lo que he vivido El centro de cortes, Armenia City Ahora tiene el beat, 2020 Arco